Bienvenidos al curso virtual de la Municipalidad de Godoy Cruz para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir. Esta capacitación es fundamental para conocer nuestra Ley de Seguridad Vial de Mendoza, número 9024. Aquí vamos a ver las normas de tránsito de nuestra Ley Provincial que difieren de la Ley Nacional, considerando las problemáticas locales del tránsito en Godoy Cruz. Partamos de los requisitos para circular en vehículos a motor. Esta documentación es la que todos debemos tener a la hora de conducir y entregar a la autoridad competente ante un control. Licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo y o cédula de identificación para autorizado a conducir o en su defecto una autorización expedida por escribano público nacional. Póliza de seguro y comprobante del pago con cobertura vigente, en papel o digital. El vehículo también debe tener sus chapas patentes auténticas, debidamente iluminadas, sin elementos que impidan su correcta lectura. Es tu responsabilidad circular con el vehículo en condiciones técnicas seguras. ¿Qué debe tener? Apoya cabeza y cinturones de seguridad en funcionamiento. También para golpes, luces, vidrios con grados de tonalidad adecuados, espejos retrovisores, que las puertas, baúl y capot no puedan abrirse inesperadamente. Mucho cuidado con no exceder la capacidad de acompañantes. Recordá que la cantidad máxima de acompañantes está dada por la cantidad de cinturones de seguridad en caso de los autos y pedalines en las motos. Si vas en moto, usa casco homologado, ten en cuenta que están prohibidos los de uso industrial o de fabricación casera. No te olvides de llevar siempre en el auto matafuegos, balizas, chaleco reflectivo y botiquín de primeros auxilios. Cuando traslades a personas y mascotas, nuestra ley de Mendoza difiere respecto a otras provincias donde se aplica la ley nacional. Por eso, si viajas acompañado en Mendoza, los niños menores de 12 años no pueden ocupar los asientos delanteros. Ellos viajan atrás con el cinturón de seguridad abrochado. Las mascotas o los animales domésticos que se encuentren en tu auto también deben ser colocados en las plazas traseras y sujetados de tal manera que no interfieran con la libertad de movimientos, el campo de visión y la atención del conductor. Los menores de 4 años deben viajar en un dispositivo o sistema de retención infantil homologado. Cuando coloques esta butaca, ubicala correctamente y sujetala bien con el cinturón de seguridad del auto, dándole la atención adecuada o enganchando las pinzas de la sillita a los anclajes del coche. Estas sillitas se dividen en grupos de acuerdo a las edades, aunque es mejor tener en cuenta la talla y el peso. El grupo 0 y 0 más es para bebés de hasta 15 kilos y se coloca mirando hacia atrás, es decir, con la cara del bebé mirando el respaldo del asiento del coche. El grupo 1 es para niños de 9 meses a 4 años, unos 9 a 18 kilos, y se debe colocar mirando hacia adelante, en el sentido de la circulación. El grupo 2 no son obligatorios en nuestra provincia de Mendoza, pero se aconseja para niños de entre 4 a 6 años. Estos también se colocan mirando hacia adelante. El grupo 3 es una butaca que solo levanta al niño para que le quede bien colocado el cinturón de seguridad, y si bien tampoco es obligatorio, es recomendable por mayor seguridad para niños de hasta un metro y medio. Otra cosa muy importante es que está prohibido el transporte de personas en el lugar destinado a la carga en las camionetas. Por eso, no lleves nunca a nadie atrás, estás arriesgando su vida. Estos espacios no cuentan con ningún elemento de seguridad. Cuando estés circulando en la calle, siempre debes hacerlo respetando un orden en las indicaciones. En primer lugar, a la autoridad de aplicación. Este puede ser la policía, gendarmería, preventores o tránsito municipal. En segundo lugar, a las señales de tránsito, aquellas que están pintadas sobre la calzada, en carteles verticales o incluso las luminosas, como son los semáforos. Y finalmente, las normas legales, es decir, la ley misma. En caso de llegar a una encrucijada, donde no existan semáforos o carteles, tenés que aplicar la regla de la derecha. ¿En qué consiste? En ceder el paso a todo vehículo que se te presente por tu derecha. Pero ojo, si estás circulando por una boca calle con forma de T, y tenés que doblar porque topa, siempre tenés que ceder el paso, independientemente de tu ubicación en el cruce. ¿Cuándo se pierde la regla de la derecha? Cuando exista una señalización específica en contrario, ante la presencia de vehículos ferroviarios, los vehículos del servicio público de urgencia, como policía, ambulancia y bomberos, en cumplimiento de una emergencia con sus luces de emergencia y sirenas encendidas, los vehículos que circulan por una vía de mayor jerarquía, los peatones que cruzan por la senda peatonal o por una zona peligrosa habilitada como tal, en las reglas especiales para rotonda, o cualquier circunstancia cuando se desemboque de una vía de tierra a una pavimentada, se haya detenido la marcha o se vaya a girar. Ahora bien, ¿cuál es el grado de importancia de las arterias? Tenemos, primero, las rutas nacionales. Segundo, rutas provinciales. Tercero, las autopistas. Cuarto, semi-autopistas. Quinto, las avenidas. Sexto, calles o caminos pavimentados. Y séptimo, por último, calles o caminos no pavimentados. Con respecto a las reglas de velocidad, Mendoza tiene límites diferentes a otras provincias. En zona urbana podemos distinguir calles, donde el máximo permitido es de 40 kilómetros por hora, avenidas, 60 kilómetros por hora como máximo. En rutas de zonas rurales, por ejemplo, para motocicletas, hasta 80 kilómetros por hora. En automóviles y camionetas, hasta 100 kilómetros por hora. Para microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas, hasta 90 kilómetros por hora. En cuanto a las arterias de mayor densidad vehicular, tenemos semi-autopistas, donde el límite máximo es de 110 kilómetros por hora para automóviles y 100 kilómetros por hora para motocicletas. Y autopistas, con velocidades máximas de hasta 120 kilómetros por hora, tanto para motocicletas como automóviles. También existen límites máximos especiales, en las cuales la velocidad nunca deberá ser superior a 20 kilómetros por hora. Te contamos cuáles son, encrucijadas urbanas sin semáforos, pasos a nivel sin barrera ni semáforo, proximidad a establecimientos educativos, deportivos, entre otros. Acordate, en cualquier esquina sin semáforos, la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Más allá de estos límites, no te olvides que siempre debes circular a una velocidad adecuada, teniendo en cuenta tu salud, el estado de tu vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, el tiempo y la densidad del tránsito. La idea es que siempre tengas el total dominio del vehículo y no entorpezcas la circulación. Por eso, si está lloviendo o la calzada está resbaladiza, debes bajar aún más la velocidad. Ojo con los giros hacia la izquierda en las arterias de doble mano de circulación, ya que están terminantemente prohibidos. Solo se permiten si existe cartel indicador con la leyenda permitido girar a la izquierda con precaución o si existe un semáforo direccional. Recordá siempre respetar a las personas cuando cruzan la calle. Para eso hay zonas demarcadas de color blanco llamadas sendas peatonales, tipo cebras, ubicadas en las esquinas. Presta atención cuando circule cerca de zonas exclusivas para bicicletas, las cuales suelen estar pintadas de color verde o simplemente con carteles en sus proximidades. Estos vehículos, al no emitir ruidos mecánicos y ser de menor porte, te pueden sorprender. Nuestro departamento de Godoy Cruz apuesta a la movilidad no contaminante, por lo que estamos trabajando en una amplia red de ciclovías y bicicletas, donde los ciclistas circulen con casco y luces, respetando la regla de tránsito como cualquier otro conductor. En definitiva, debemos respetar todo tipo de carriles exclusivos, como los carriles exclusivos para el transporte de colectivos, ubicados en la avenida San Martín Sur, e incluso también los carriles exclusivos para giros, como los ubicados en Rodríguez Peña, especialmente demarcados para que a partir de allí se pueda entrar con seguridad a los puentes vehiculares en las veredas. Llegó la hora de estacionar. Cuando lo hagas, siempre lo debes realizar sobre el lado derecho de la calzada. Podés estacionar del lado izquierdo sólo cuando existe una señal que así lo indique. No podés estacionar en aquellos lugares con el cordón pintado de amarillo y tampoco en aquellos sectores destinados exclusivamente para personas con discapacidad, camiones de caudales y carga-descarga. En cambio, sí podés estacionar en aquellos lugares con el cordón pintado de color verde. A modo de resumen, acordate estas reglas básicas de estacionamiento y seguridad. Siempre estacionar en una sola fila, en igual sentido de circulación. Nunca empujes a otro vehículo para poder estacionar y o salir del estacionamiento. Es obligatorio que detengas la marcha del motor y dejes el vehículo exclusivamente con el freno de mano. Y si estás en una zona con pendiente, además debes colocar las ruedas delanteras inclinadas para evitar que el vehículo se mueva. También ten en cuenta que en las zonas urbanas existe el estacionamiento medido arancelado, regulado por asistentes debidamente identificados y controlados por el propio municipio. Es tu obligación abonar las tarjetas del estacionamiento medido bajo la posibilidad de ser multado en caso de que no lo hagas. Presta atención. Existen estacionamientos exclusivos para personas con movilidades reducidas. Se pueden distinguir rápidamente por el color azul del cordón, calzada y el cartel, que incluyen el símbolo de una persona en silla de ruedas de color blanco. Si es la zona de estacionamiento que te corresponde, no te olvides de dejar visible en el parabrisas la oblea de discapacidad. Otra cosa, si estacionas en un puente y ocupas parte de la vereda, siempre deja libre un metro sesenta entre tu auto y la propiedad, para no bloquear el paso de peatones. Ponete en el lugar de las madres con cochecitos que tienen que pasar por allí. Evita multas. Todo estacionamiento incorrecto del vehículo será pasible de sanción y autoriza a la autoridad de aplicación a retirarlo del lugar. Otro punto importante para aclarar de nuestra ley de seguridad vial son los motivos por el cual te pueden retener la licencia de conducir, ya sea cuando se encuentre vencida, cuando la categoría de la licencia de conducir no corresponda con la clase del vehículo automotor que conduzcas, cuando se presuma que estuviera adulterada o falseada, cuando haya caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente, como domicilio, limitaciones o el nombre en caso de aplicarse la ley de género, en los casos que el conductor se encontrase inhabilitado por juez competente, cuando sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular de la licencia, con esto no nos referimos a los discapacitados debidamente habilitados, sino a aquellas personas que hayan consumido abusivamente alcohol, medicamentos o drogas ilegales. El vehículo, por su parte, también podrá ser retenido o retirado de un lugar en los siguientes casos. Cuando se constate que circulan sin los dispositivos de seguridad reglamentarios o en condiciones deficientes, cuando se encuentren indebidamente estacionados, cuando se constate su permanencia continua en el mismo sitio por más de tres días hábiles, ya que esa permanencia presume su abandono, relacionado con el caño de escape cuando circulen sin el correspondiente sistema silenciador en condiciones o produciendo la emisión indebida de gases contaminantes, cuando circulen por la noche con el sistema de luces averiado o deficiente, cuando su conductor no tuviera edad para conducir, careciere de licencia habilitante o la misma no correspondiese a la categoría del vehículo, cuando la licencia estuviese vencida, no renovada, habilitada debidamente o estuviera bajo intoxicación de estupefacientes, cuando circulen sin chaspa patentes del vehículo, con sus numeraciones de chasis y motor adulteradas o sin la cédula de identificación. Recordá que en posición de su titular, esta tarjeta verde no tiene vencimiento. Si no es tu auto, no basta con la cédula verde, en cuyo caso sí tiene vencimiento, necesitando una autorización de manejo o tarjeta azul, como vimos al principio del video. También corresponde la retención del vehículo cuando carezcas del seguro obligatorio. Todo esto es independiente a la multa que corresponda, las cuales están detalladas en el artículo 78 y 79 de la ley de seguridad vial provincial que estamos repasando. Estas sanciones se dividen en leves, como las colocadas por mal estacionamiento, graves, como circular sin las luces bajas encendidas desde el inicio de la circulación, hacer un giro en U, conducir sin respetar una distancia prudencial con el vehículo que va por delante o transportando peligrosamente una carga, y gravísimas, como circular sin licencia de conducir, sin seguro, sin los cinturones de seguridad abrochados, hablando por celular, en contramano, doblar sin el guiñe colocado, pasar un semáforo en rojo o cartel pare sin frenar por completo. En caso de las motos, no llevar colocado el casco también es una falta gravísima. Avancemos, ¿qué es la reincidencia y cómo se sanciona? Decimos que un infractor es reincidente cuando el mismo conductor vuelve a cometer una nueva infracción vial. Esta se sanciona con multas que aumentarán. Para la primera, el doble de lo que correspondería. Para la segunda, el triple de lo que correspondería y la inhabilitación para conducir por un periodo de 60 a 180 días. Para la tercera, el cuádruple de lo que correspondería y la inhabilitación de 180 hasta 365 días. Para ir finalizando, vamos a abordar desde el punto de vista legal uno de los temas más sensibles de la actualidad, alcohol y conducción. Partamos de los límites establecidos por nuestra ley. Para conductores de autos y camionetas particulares, el límite máximo es de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre. Para conductores de motocicletas y bicicletas con y sin motor, el límite máximo es de 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre. Para conductores de transporte de pasajeros y de carga, es cero, es decir, nada de alcohol. Ahora bien, si estos límites llegan a 0,99 gramos por litro de alcohol en sangre, la autoridad de aplicación tendrá que cumplir con lo estipulado en la ley, esto es, multa, retención de licencia de conducir, retención del vehículo, inhabilitación para conducir de 30 a 180 días. Si el resultado del dosaje es igual o superior a un gramo por litro de alcohol en sangre, será considerado una contravención, debiendo actuar la policía y la fiscalía, correspondiendo en estos casos, multa, retención de licencia de conducir, retención del vehículo, arresto de hasta 30 días, inhabilitación para conducir de 90 a 365 días, es decir, hasta un año, y no pudiendo optar en estos casos por trabajo comunitario. Ahora sí, nos despedimos de este curso sobre nuestra ley de seguridad vial aplicable en todo el territorio provincial. No te olvides de estar atento a las modificaciones que puedan surgir, teniendo en cuenta que las normas siempre se ajustan a las nuevas realidades y problemáticas locales, ya que el fenómeno circulatorio es un hecho social dinámico y peligroso. Mejorar la seguridad vial implica un cambio cultural. Dejemos atrás esas malas prácticas en la conducción y cambiémosla por el respeto a las normas del tránsito, siendo empáticos con los otros conductores y peatones. Sé prudente, todos queremos llegar seguros a nuestros destinos. Siempre hay alguien que nos espera. Siempre hay alguien que nos espera.